El Barça pasa a la final de la Supercopa de España, héroe Marc-André Tresteguen en un auténtico partidazo. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba acogía esta semifinal de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. El Barça contaba con dos bajas importantes finalmente para este encuentro. Ni Leo Messi ni Seriño desformaban parte del once inicial de Ronald Koeman. Reconoció al técnico holandés en el día de ayer que tenía molestias, aunque también dijo que estarían disponibles para este encuentro. Pero finalmente parece que no ha sido así. Ni Messi ni Dest jugaron de inicio en este partido. Este fue el once del FC Barcelona, con Ter Stegen en portería, Mingueza como lateral derecho, Araujo sí jugó, acompañando a Ingrid en el centro de la defensa, y por la izquierda Jordi Álvarez. El mediocampo sigue estudo al completo, con Sergio Busquets, con Pedri y con Frenkie de Jong. Y arriba pues entraba Bray Witts por Leo Messi, acompañado de Griezmann y de Osman de Mbélé. La Real Sociedad por su parte salía con esta alineación, con Isaac, con Porto y también con Oyarzabal en ataque. Regresaban al Somón Real al once después de recuperarse en ese lateral izquierdo. Estos eran los futbolistas para este encuentro y la verdad que es que el inicio del partido fue mejor por parte de la Real Sociedad. Sobre todo muy buen trabajo sin balón por parte del equipo Donostierra. Provocando que el Barça tuviera una circulación de balón bastante incómoda y también generando ocasiones, sobre todo a la contra. Isaac fue el principal protagonista de los ataques de la Real Sociedad. Tuve una oportunidad en la que el propio Alexander Isaac se plantó uno contra uno frente a Marcán de Ter Stegen. Pero en meta el Barça estuvo muy bien posicionado para evitar que el futbolista sueco hiciera el primer tanto del partido. Empezó fuerte la Real Sociedad pero es cierto que el Barça poco a poco se fue haciendo con el balón. Se fue adueñando del partido y controlando el encuentro. Le costaba un poquito más llegar, eso sí, tuvo ocasiones aisladas como una de Clement Lenglet desde fuera del área que se marchó desviada de la maeta de Ramiro. Aunque finalmente encontró el camino hacia la portería por medio de Osman Dembélé y también de Óscar Mingueza. Esa banda derecha fue la protagonista de los ataques del Barça con un gran Dembélé. Hoy apareciendo también por la derecha, incluso le íbamos marcar su sombrerito bajando a recibir gran Osman Dembélé. Hoy sobre el terreno de juego, un centro suyo acabó en una ocasión de Jordi Alba que no consiguió aprovechar el Barça. También esa combinación con el propio Mingueza por el costado derecho provocó un centro del canterano del Barcelona que no consiguió aprovechar Martín Breivit. Así que el Barça encontraba el camino por medio de Dembélé y Mingueza ante una Real Sociedad muy bien plantada que le permitió un poco al equipo culé. Pero finalmente no fue por la derecha sino por la izquierda por donde el Barça encontró el camino hacia la portería de Ramiro, hacia el gol. Una jugada de Martín Breivit con Antoine Griezmann. Finalmente el futbolista francés pone un centro y llega Frenkie de Jong. Estira el cuello ahí con todo lo que puede y más y finalmente llega a hacer ese tanto para hacer el 1-0 en el marcador. Gran remate de Frenkie de Jong, gran jugada del Barça por la izquierda. ¿Quién lo iba a decir? El Barça al final por la izquierda tenía solamente a Jordi Alba. Era el hombre que se encargaba de aparecer por esa banda izquierda con Griezmann que suele tender más hacia el centro. Y finalmente el Barça encontró el camino por medio de Breivit y Griezmann. Apareció Frenkie de Jong para hacer el primer tanto del partido. Ese 1-0 en el marcador. Así se acabaron los primeros 45 minutos con un buen Barça que la verdad que es que al principio de partido le costó. Pero poco a poco fue de menos a más. Bien marca André Ter Stegen pendiente de esa ocasión de Alexander Isaac. Bien nos mande en Belé, futbolista más destacado de esta primera mitad en el equipo blaugrana. Y también Frenkie de Jong con ese remate para hacer el primer gol del partido. Pero en la segunda parte Frenkie de Jong sería protagonista nada más arrancar penalti por parte de Frenkie de Jong. Un centro toca en el brazo de Frenkie de Jong y entiende el árbitro que esa jugada es penalti. A ver, sinceramente tengo muchas dudas. Yo no sé si esto es penalti. Yo diría penaltito, sinceramente, es que no sé. Es un movimiento natural, el estilo que toca en el brazo. Pero bueno, el colegiado lo señaló. Ese penalti lo lanza Mikel Ollar Zaval para hacer el 1-1 al inicio de la segunda mitad. Justamente en la siguiente jugada Frenkie de Jong casi consigue marcar el 1-2. Que ya yo creo un poquito reivindicarse Frenkie de Jong después de ese penalti. Se plantó frente a Ramiro, pero finalmente no llegó a rematar. Estuvo muy atento Gorosabel para evitar la ocasión por parte de Frenkie de Jong. El Barça lo siguió intentando, aunque es cierto que en esta segunda mitad no tenía el control del partido. Ocasiones para uno y otro equipo. La verdad que es que fue una segunda parte muy bonita. Fue una batalla en la que los dos equipos lo dejaron todo. El Barcelona tuvo acercamientos por parte de Mingueza buscando a Martín Bregui. También el propio Osmán Dembele lo intentó de bastantes maneras con un disparo lejano. También lo buscó Pedri con otro disparo lejano. No lo consiguió. Mientras tanto la Real Isaki Portu, generando mucho peligro al FC Barcelona. Chocaron casi siempre con Ronald Araujo. Inmenso en defensa, el futbolista uruguayo. Es cierto que estuvo muy pero que muy bien hoy Ronald Araujo para frenar las acometidas de la Real Sociedad. Fueron pasando los minutos. Ya quedaba poco. Cambios en el Barça. Se marchó Martín Bregui. Dentro trincao. Cambio a la Real Sociedad. Se marchó Guridi. Para entrar el propio Barrenechea. Y lo dicho, con ese 1-1 en el marcador llegamos al final de los 90 minutos. Los dos equipos lo intentaron hasta el final. Lo dejaron todo. Segunda parte muy pero que muy repartida. Fue una auténtica batalla lo que vimos hoy sobre el nuevo Arcángel. Pero finalmente, pues lo dicho, empate y prórroga en este encuentro. Gran Barça. Gran Real Sociedad. Los dos equipos acabaron bastante engasados estos 90 minutos. Y se notaba que la segunda parte pues iba a suponer un esfuerzo extra para estos futbolistas. Quizá por eso la Koeman hizo sustituciones para esta prórroga. También la Real Sociedad. Koeman dio entrada al terreno de juego tanto a Rikiputz como a Pjanic. Se marcharon Pedri y Sergio Busquets. Bastante cansados estos futbolistas. Por su parte, la Real Sociedad dio entrada tanto al propio Zaldúa como también a William José. Se marcharon Isaac y Goro Sabe. En esta prórroga para mí fue mejor. La Real Sociedad, según mi punto de vista. Nada más arrancar la prórroga, Marcandé Ter Stegen empezó con su show de paradas en este tiempo extra de partido. Disparo de Zaldúa desde lejos, estirada de Marcandé Ter Stegen para evitar el tanto por parte de la Real Sociedad. Ciercito que el Barça la tuvo. Una ocasión por parte de Griezmann. Recuperación. Guevara la pierde. Recupera a Antoine Griezmann. Se la echa justamente a Ousmane Dembélé. Recorta, remata, pero aparece muy bien Ramiro para evitar el tanto de Dembélé. Que se le fue un poco centrado en ese remate, pero estuvo muy bien el futbolista francés creando mucho peligro en este partido. Es cierto que después de esa jugada, Dembélé ya tenía hasta calambres. Después de buscar tantas veces el desequilibrio, aparecer tanto en el partido. Llevaba ya muchos minutos jugando Ousmane Dembélé, que está mejor físicamente, pero aún así acabó con calambres el futbolista francés sobre el terreno de juego. Finalmente pudo continuar. Mucho cansancio por parte de los futbolistas. En la Real Sociedad siguieron con estas sustituciones. Es que el Barça tampoco tenía mucho en el banquillo porque al final sí que estaba Messi, sí que estaba Sereño Des, pero es cierto que el equipo culé quizá la convocatoria debería haber sido un poco más amplia. Haber tirado más del Barça, porque es que al final tampoco tenía Ronald Koeman demasiados efectivos disponibles en el banquillo. La Real Sociedad de entrada, Januszay, se marchó Porto y también dio entrada al propio Zubimendi. Se marchó Guevara del terreno de juego. Januszay fue el principal protagonista de esta segunda mitad, ya que tuvo dos oportunidades clarísimas. Una escapada que finalmente consiguió parar Marc-André Ter Stegen, pero estuvo muy bien. Januszay en esta ocasión chocó con Ter Stegen, que estuvo inmenso y también tuvo un disparo de falta, que llegó a atajar el meta del Barcelona y luego rebotó en el palo. Sensacional Marc-André Ter Stegen, frenando estas dos oportunidades del belga. La verdad es que físicamente la Real de la segunda parte fue superior al Barcelona. Se notaba que tenía más gente que acababa de entrar al terreno de juego, pero chocaron con un porterazo, como es el caso de Marc-André Ter Stegen, que en este partido se lució. Pero sobre todo en la prórroga, primero con el paradón de Zaldúa y luego con los dos que tuvo ante los disparos de Januszay, estuvo brutal el meta alemán. Vaya porterazo que tiene el FC Barcelona. Así que nada, Ter Stegen aguantó ese 1-1 en el marcador. Hubo cambios, Junior Fripo entró por Minguez en los últimos instantes. También hubo un cambio en la Real Sociedad, entró el propio Bautista, se marchó Zaldúa del terreno de juego, que acababa de entrar justo al inicio de la prórroga. Fue para que Bautista lanzara el primer penalti. Así que lo dicho, 1-1 en el marcador, brutal partido, batalla. Los dos equipos estaban que le habían dado todo, el esfuerzo era notable en el terreno de juego y lo dicho, se resolvía todo en esa tanda de penaltis. Pero de verdad, sensacional ver un partido como el que hemos visto hoy, con los dos equipos de adoro todo, luchando con lo que tenían, con una Real Sociedad jugándole de tu actual Barça. El partido fue muy, pero que muy bonito de ver, según mi punto de vista. Y el héroe del partido ya era Marc-André Ter Stegen, pero quería ser también el héroe de la tanda de penaltis y lo fue. Primer penalti para la Real Sociedad lo tiró Bautista, pero lo paró Marc-André Ter Stegen. El primer penalti del Barça lo falló Frenkie de Jong, pero el segundo penalti de la Real Sociedad también lo volvió a parar Marc-André Ter Stegen. Esta vez ante Ollarzabal, el tirador de penaltis de la Real, falló ante el Meta Alemán, al que había batido previamente también de un lanzamiento de penalti. Osman Dembélé marcó el primer penalti para el Barcelona. Guilherme José falló para la Real Sociedad, pegó al palo. Tan solo Dembélé había sido capaz de marcar. Pjanic hizo el suyo para hacer el segundo penalti para el Barcelona. Miquel Merino marcó su penal, por lo tanto, 2-1. Griezmann, si marcaba su penalti, clasificaba al Barcelona. Pero el futbolista francés la echó por arriba de la portería de Ramiro. Y finalmente, pues la Real Sociedad le puso las cosas al Barcelona un poquito más difícil. Januszay tiró el quinto penalti. Este sí que batió a Marc-André Ter Stegen. Por lo tanto, estaba la cosa con ese 2-2 en la tanda de penaltis. Y el último que iba a tirar ese penal iba a ser Riqui Puig. Que se había puesto un poquito el foco sobre él. Podría ser el héroe de esta tanda de penaltis, lanzando el quinto para el Barcelona. Asumió la responsabilidad, tiró ese penalti. Y, en efecto, lo marcó el canterano del Barça, Riqui Puig, para hacer ese 2-3 en esta tanda de penaltis. Y darle al Barça la clasificación para esa final de la Supercopa de España. Brutal Marc-André Ter Stegen. Separó dos penaltis. Encima, luego adivinó el lanzamiento de otros dos, aunque no llegó a atajarlos. Pero, brutal Ter Stegen. Lo que hizo en el partido, lo que hizo en la prórroga. Y lo que hizo también en esta tanda de penaltis. Y el Barça está en esta final de la Supercopa de España. Es, en gran parte, gracias a Marc-André Ter Stegen. Brutal. También bien Riqui Puig, asumiendo esta responsabilidad. Y, nada, pues el equipo culé que pasa esta final de la Supercopa de España, sufriendo ante una gran Real Sociedad, que tiene argumentos más que de sobra, para pelear por lo que quiera en esta campaña. Creo que el nivel defensivo de la Real Sociedad fue muy bueno, que también en ataque generó mucho con Porto, con Isaac y también con Ollar Zaval. Buenos futbolistas los que tiene la Real Sociedad arriba. Es cierto que chocaron contra un gran Araujo, que para mí también fue de los mejores del partido, más allá de Marc-André Ter Stegen. Y lo dicho, el Barça pasa a esa final de la Supercopa de España. Sinceramente, este tipo de partidos da gusto ver los dos equipos midiéndose de tú a tú, a ver quién es mejor. La cosa acabó en tablas sobre el terreno de juego. Es cierto que hubo momentos en los que el Barça generó peligro. La Real Sociedad, al final, pues le puso al Barça contra las cuerdas en la prórroga, pero al final el equipo culé consiguió aguantar hasta los penaltis y ganar en esa lotería desde el punto de penal. Pero lo dicho, gran partido por parte de Barça y Real Sociedad, gran semifinal de la Supercopa de España. El Barça espera al Real Madrid, ojito que puede haber clásico, o al Athletic en esa final, que será en Sevilla. Estaremos pendientes de lo que pase de cara a ese partido. Y me gustaría conocer tu opinión acerca de este choque. ¿Qué te ha parecido? ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué opinas del partidazo de Ter Stegen? Te leo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Chao, chao. Adiós. Invincible.